Hola y bienvenidos a la física de los libros. Yo soy Melina y hoy les traigo la reseña de El príncipe del sol y la ladrona de la luna. Estos libros fueron escritos por una booktuber muy conocida, de la cual soy fan, que ya la he mencionado bastantes veces creo, si no al menos alguna, porque me gustó mucho su canal y su contenido y sin duda sus libros me han parecido buenísimos, buenísimos. La historia está que de verdad ya estoy esperando a que salga el tercer libro. Lo necesito, necesito saber cómo sigue esa historia, necesito ver qué pasa con todos los personajes porque ya estoy encariñada con ellos. Comencemos con El príncipe del sol, el cual es el primer libro de esta trilogía. Esta historia comienza con cinco amigos muy unidos, Ana, Mila, Gabriel, Elion y El príncipe del sol. Y juntos van a pasar por muchas aventuras y muchos riesgos para tratar de encontrar a la reina del sol, la reina Solaris, quien está perdida desde hace ya casi un año. Solaris es el reino donde habitan. Tanto su familia como su pueblo la extrañan mucho y no tienen noticias de ella, no saben qué pasó con ella, si huyó, si la capturaron los enemigos o no sé, incluso hasta lo peor, qué tal si la mataron. Aquí los enemigos son los Lunaris, que viven en otro reino. Los Lunaris y los Solaris están peleados desde hace muchísimo tiempo. Tienen un tratado con el cual han podido vivir en paz, pero hay ciertas normas y ciertas reglas que se deben cumplir para que esa paz no se termine entre los dos reinos. Las aventuras que ellos tienen que pasar para dar con el paradero de la reina de Solaris. Va a poner en riesgo ese tratado de paz y no sólo eso, también va a poner a prueba su amistad y su fidelidad. Para hacer el primer libro que escribe Claudia Ramírez Domili, está muy bien. La historia me encanta, me apropo desde las primeras páginas. El único pero que le pongo es la redacción, porque siento que a veces tiene muchas muletillas. Yo creo que es un muy buen primer libro, muy bueno, súper recomendado. Y por esa cuestión de estilo y de las muletillas, yo le pongo 3.5 electrones, pero sin duda no se pierdan esta lectura. Es inevitable querer seguir leyendo después de terminar este libro. Y sí, tiene bastantes anotaciones, bastantes post-its. No como otros libros que tengo, pero sí hubieron muchas escenas que también me ponían al filo de los nervios o al filo de las emociones en general. El segundo libro de esta trilogía es La Ladrona de la Luna. Este libro sin duda me gustó aún más que el primero y tiene muchísimas aventuras, tiene muchos retos para cada uno de los personajes y cada uno de los amigos va a tener que crecer de diferentes formas para poder seguir apoyando la causa y seguir apoyando sus amigos en todo lo que está sucediendo. Definitivamente de este libro a este libro hay un plot twist que... ¡Ay! Sí fue como... ¡No puede ser! Tengo que seguir leyéndolo. O sea, si con el otro no podía dejar de leer. Con este era... necesito acabarlo ya. Pero al mismo tiempo no quería terminarlo porque la tercera parte de esta trilogía aún no sale. Justo ahora quisiera poder tener ya la tercera parte de esta trilogía porque está muy buena la historia. Hay muchas cosas muy divertidas. La fantasía yo creo que está muy bien construida y no había visto una historia como esta antes. De verdad me gustó mucho. Sin embargo, aunque mejora en cuanto a la redacción, sigue teniendo algunos problemas todavía respecto a eso, pero... ¡Ey! Va mejorando. Va mejorando y es una nueva autora. Es que hay que apoyarla porque todos merecemos apoyo. Vale la pena que lean su obra. Está sensacional. Yo creo que si eres adolescente o si eres como yo, que le gusta leer todo ese tipo de libros, te va a encantar. Te va a encantar esta trilogía y eso tenlo por seguro. Si les gustó este video, suscríbanse, denme un like y compártanlo con sus amigos, con sus vecinos, con sus perritos, con quien quieran. Y... pues sí. Bye bye. Bye bye.